Con cariño, mi viejito Dávila, para todos los que cumplen años el día de hoy Y para ti, Roger Dávila, mi viejito Dávila El cielo baja ramitos de flores para coronarte en días de tu santo Haciendo recuerdos hoy pa' tu padre y madre, por ser el día de tu natalicio Haciendo recuerdos hoy pa' tu padre y madre, por ser el día de tu natalicio Hoy en tu día de tu cumpleaños, te deseamos felicidades Y que lo pases con tus amigos, tomando muchas, muchas cervecitas Y que lo pases con tus amigos, tomando muchas, muchas cervecitas Y dos cervecitas más, Marcelito Dávila Y que dice Johnny Alarrán Arriba nuestra tierra Parta la torta y apaga tu bendita, son tus añitos donde vas cumpliendo Todos cantamos, todos bailamos, bonita fiesta, que da pa'l recuerdo Todos cantamos, todos bailamos, bonita fiesta, que da pa'l recuerdo Tus familiares, todos muy contentos, todos te abrazan con alegría Todos rogamos, ven hacia el divino, que te dé más daño, más daño de vida Todos rogamos, ven hacia el divino, que te dé más daño, más daño de vida Maten los coñesos, maten los patos Alta comelona pa' los invitados Maten los coñesos, maten los patos Alta comelona pa' los invitados Música Maten los coñesos, maten los patos Alta comelona pa' los invitados Maten los coñesos, maten los patos Alta comelona pa' los invitados Salud, salud, Felipe Dávila Y Enrique Chávez Y nos vamos a ganar Música En Miami, saludamos a Inversiones Zambito Con vinito Dávila, goza, goza Música 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 Música